El pasado miércoles, día 29, el Club de Atletismo Criptana organizó su clausura de esta temporada en la pista de atletismo Purificación Ortiz, donde todos sus atletas de las diferentes categorías participaron en una jornada de juegos y diversión. Un año más vamos a clausurar la escuela de atletismo, aquí con unos juegos que Ana está haciendo con ellos, excepto los que van a Campeonatos de España, el resto, pues acabamos hoy. El año ha sido muy bueno para la escuela, en categorías sub-10, sub-12, sub-14, donde hemos tenido campeones regionales, provinciales, hemos conseguido varios podiums en provinciales y regionales, como he dicho, y también hemos metido a gente para Campeonatos de España que próximamente habrá en junio. Se ha notado el cambio de categoría de algunos niños de año pasado a esta parte, pues que han evolucionado un montón, como hemos visto los juegos que están haciendo hoy y en otras carreras que ha habido, pues Martina, Elsa y toda esta gente, pues que están a un gran nivel en sus categorías. Invitamos a la gente a que se anime a apuntarse al club, a la escuela, sobre todo a la escuela, que tiempo llegará de federarse. Ahora simplemente con estar en la escuela a partir de los seis añitos, pues oye, pueden estar aquí perfectamente, de lunes a lunes, miércoles y viernes, que echan aquí un buen rato con Ana, que los enseña a practicar lo que es la especialidad del atletismo. Desde aquí queremos agradecer la invitación que nos hacen siempre al Ayuntamiento de Campo de Cristana, al alcalde de la localidad, que hoy aquí no ha podido estar presente, y a mí personalmente como concejal delegado de deportes. Un montón de vecinos son los que han pasado en todo este tiempo, es uno de los clubes más longevos de la localidad que ha pasado este tiempo en el club de atletismo, de una forma o de otra. El club de atletismo sigue apostando por el deporte local, sigue llenando de pruebas las diferentes épocas de la localidad. Yo desde aquí solamente quiero agradecerles su empuje, el empuje de esa escuela con más de 100 atletas, y animarles a que sigan apostando por la educación deportiva de los vecinos y vecinas de Campo de Cristana. Una educación deportiva que, bueno, que desde el Ayuntamiento intentaremos seguir apoyando, a través de tener unas instalaciones en buenas condiciones, a través de los convenios que habitualmente firmamos con las asociaciones. volver a agradecerles y darles la enhorabuena por esta nueva clausura de una nueva temporada y esperamos que el año que viene vuelvan con la misma fuerza que le han hecho este año.